Gracias, son estudios. En Tocóa se registran 468 casos, en Trujillo 258, en Zonaguera 195, en Valfate 124 casos, a pesar que la población es menor. Sobre Tocóa, por acá tengo al director del centro hospitalario, doctor Berredo, ¿se ha habilitado una sala para salirse conmigo? Sí, nosotros debido a la situación y a la emergencia que se ha declarado por dengue a nivel nacional, nosotros buscando hacer más eficientes los recursos y buscando que la población tenga la mejor atención, hemos aperturado lo que es la sala de emergencia en el hospital San Isidro. ¿Hay algún barrio, colonia en Tocóa que más casos presentes? Sí, el que más casos presentes estadísticamente ha sido Buenos Aires, pero sin embargo esto ha venido a disminuir debido a que se ha intervenido en este barrio con la mesa intersectorial y se han hecho eliminación de crederos de Zancur, también la entrega del BTI, y esto ha ayudado a disminuir esta cantidad de casos y a que vengan menos pacientes al hospital. Sin embargo, nosotros en la semana 23 tuvimos 100 casos sospechosos por dengue, de los cuales aproximadamente se ingresaron 23 casos que estuvieron en la sala de dengue. Esta sala cuenta con el personal necesario, los insumos y los medicamentos para atender la situación. ¿Hay personal o personas hospitalizadas? Sí, actualmente pues gracias a Dios únicamente contamos con dos pacientes que nos muestran signos de gravedad y esto pues nos alegra porque ha disminuido la cantidad de pacientes ingresados y nosotros siempre pues responsablemente les hemos llamado a la población al momento de presentar síntomas, abocarse al principal centro de salud de Tocó a Colón para ser atendidos y ser instruidos para poder manejar mejor esta enfermedad. Gracias doctor José Paz, director del hospital San Isidro de Tocó y a nivel del departamento, miren, hay un dato interesante que la aldea Churrosquera de Donaguera es donde más casos presenta. El municipio de Iriola en ese momento no presenta casos por dengue. Teli contacto con CNA Metro Estudios.